Y con todo mi amor, para ti mi niño, publicidad es el flaquito star, porque te amo, de tu flaquita Sheira, en Guachimalco Guerrero, los malef. Vamos a empezar con una rola nueva, este tema se llama, ¿Por qué me enamoré? Y esta es una más, de la más odiada en Guachimalco Guerrero. ¡Rosa y al sabor! Y la famosa putequita, suétala. La presumo de tener una flor mucho mejor. Una rosa. La presumo de tener una chica más hermosa, Juanita. Lo dice el pequeño, y te amo, los malecitos del sabor. Así se llama. Agua salada. Agua caliente, llegaron los datos boys. Los más valientes, el maldito loco, líder. Los negros, de pelo largo. Así se llama, sí. Eres perfecta, y tú son. El tercero, nubes. Que me fascina. Que quieren en la tierra, don Semidia, pato, todos. Toda la vida. Ese fregó, pago. Paz, se marchó, la lágrima, barrio. Veintitrés, son mi líder, tigre. Pato, chazo. Fafán, goche. Fafán, goche. Cuando no estás a mi lado, siento que me falta algo. Voy a arrepentir. Eres tu plaquita. Porque ha llegado. Pulanita. Lo dice el wicket. Sartén. Y te amo. Y con sentimiento, el infamoso angelito. Y producción es el triste. Y estrénala, sonido vagabundo. Esta rola para mi niña dulce de su niño. Sonido es el sabor. Juanito. Dioncito. Y con mucho amor. Amor patoche. Ota muerta, de tu amor. El infamoso pecador. Y goza, el infamoso rayo. En Coachimalco, Guerrero. Que es sí, señor. Fantoche. Parece a diez. Ayer a las alturas que Dios los bendiga. Esta noche más los doy. Para vago, flaco, frio, oco. Vin. El falso de pollo, tumo. El panchudo, líder. La cuiloya. Fantoche. Para la raza loca. Para mi niña Diana. Y para todo el caso. Fantoche. Nosotros de la familia. Representemos la manera. Somos los padres, chicos buenos. Y no. Aquí no. Quiero. Y en Holtor. Pero sin ti. El barrio Tlaxala. Chaval, tron de calaco. Porque me enamoré. Fanto, fanto, fanto. Por noche. Porque tuve que ser yo el que no pueda ser. Veintiséis de septiembre. Ya me encontraré. Mi canal, Klaff, el decoro de mi fan. Pues tú eres. Hoy no recordamos sus canales. Manitos, borros. Chicos, manos. Brinque, cron, el chaval, el chaval, el calaco. Traje, flaky, hueso, chinago, chero, loco. Laico Moro. De la bachaté. Todo mi fondo del sabor. Guachimalco Guerrero. Manuel. Es donde el flaquito estar. Y la organización. Los magníficos del sabor. No trajimos versos. En 2016. Porque ya no existen. Trajemos versos de. En 2017. Vados, boys. El barrio presente. Ahora 23. Pero sin ti no podrías. El sufregón fácil. Vago, machulo, chaco. Lida, trigo, el buen de drag. El que puede que ser no el que no pueda estar sin ti. Respuesta no encontraré. No me voy a. Así se llama, señor. Tú eres lo mejor. Fafatoche. Fatoche con voz, perrona. Raza mexicana. La cuiloya, vatos, boys. Y que tranza. Fatoche. Ya, ya, ya. Déjenme ladrar porque llegaron. Sus parecitos, manos, braceros. Ocho, dos, uno. Ese pequeñón, silloncito, con torros, copio. El pequeño Toby. Se va a cambiar. El ángel, caberí. Fatoche. 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 Amigos, estamos iniciando. Bienvenidos. Vamos a continuar con más música. Esta noche estamos avanzando. De verdad, queremos que toda la banda disfrute de este gran convivio, de este gran agazajo. Estamos hoy poquito a poquito avanzando. Bienvenidos. De verdad, hoy para mí es un gusto. Placer saludarlos. De nueva cuenta, toda la gente de Tlaxala. Contentos, como siempre, de poder trabajar, de poder convivir. Fafantoche. Fafantoche. Viene algo de los temas bonitos de los temas de Jumbia de Puebla. Llegaron los chicos malos. Patos boys. Set on.